Es una patriota por Yusangiris, vamos a decir. Entonces, hay que ponerle atención, porque los intelectuales, cuando se radicalizan, son muy difíciles de combatir. Y yo, francamente, no veo que en República Dominicana estemos desarrollando una narrativa que nos permita defendernos de una embestida ideológica tan fuerte como es. Hace unos cuantos días, efectivos de la fuerza multilateral de seguridad y estabilización de Haití, los policías kenianos, que están prestando labores allá de apoyo a la Policía Nacional Haitiana, entraron a un escondite de una de esas bandas y encontraron a la señora Sonia Guzmán. Se pronunció negando la participación dominicana en esa situación. Acto seguido, el presidente Abinader también procedió a negar categóricamente la vinculación. Ahí comienza la cadena de negaciones. La cadena de negaciones. Pero en escalera, ¿no? Primero la embajadora, luego el presidente. Parece que en el gobierno, Leslie Voltaire es un hombre de discurso moderado y está buscando un primer ministro y nombrarán probablemente algún ministro de Relaciones Exteriores un discurso más moderado a la República Dominicana. Parece que se está buscando una línea de entendimiento que aquí no hay la capacidad para producir 10.000 resoluciones de deportación a la semana y mucho menos tenemos capacidad en los tribunales dominicanos para recibir miles de impugnaciones. Para lo cual hay un solo tribunal, que es el Tribunal Superior Administrativo, que tendría que conocer todo eso. Yo no he visto que se está haciendo nada de eso. Que mucha de la carga que va hacia Haití pasa en tránsito por los puertos dominicanos. Y es posible que en ese tránsito, en esa mercancía que pasa en tránsito, se estén llevando armas y municiones hacia Haití. 400 kenianos lograron capturar un botín de municiones y se encontraron con la sorpresa de que tenían el rótulo de República Dominicana. De la Policía Nacional. Se confirma lo peor de cara a nuestros vecinos. Durante años, las autoridades locales se han mantenido negando un tema que resulta crucial y que tiene que ver con la política en su aspecto más sensible. Claro, porque desde el punto de vista de Thomas Hobbes, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia. Un Estado que no tiene el monopolio de la fuerza se desmonta a sí mismo, se desdice. Porque es necesario tener el monopolio de esa fuerza para, al menos en teoría, honrar el compromiso de ese Estado de darle seguridad a sus ciudadanos. Pero ¿qué ocurre cuando desde un Estado operante y funcional se contribuye a que no solo se erosione, sino a que se mantenga en caos el Estado del país vecino? Y de eso estamos hablando. De que lo que durante tantos años se ha negado, pues ahora los organismos internacionales lo confirman. Y no es que nosotros querramos hacerle el juego a estos organismos, sino que como somos dominicanos y nos conocemos perfectamente, podemos en esta ocasión prestarle atención a la muy grave acusación que han hecho organismos internacionales en torno a cómo desde República Dominicana se contribuye al desorden que se tiene en el vecino país, Eliseo Almanzar. Y con él me voy largo y tendido con este tema. Adelante. Bueno, también Max Weber ha identificado el monopolio de la violencia como uno de los elementos que garantizan el ejercicio de la soberanía. Un Estado tiene que tener el monopolio del ejercicio de la violencia para controlar el territorio, para controlar la población, para garantizar el cumplimiento de las leyes y el orden a lo interno. Tomás Hobbes en el siglo XVII, Max Weber a finales y principios del siglo XX. Así es. Adelante. Así es. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que está pasando, Eliseo? Hemos negado sistemáticamente la posible participación de elementos de la República Dominicana o de ciertos estamentos de la República Dominicana en el tema de la violencia haitiana. Hace más de un año, específicamente en octubre del año pasado, comenzaron a salir reportes en la prensa internacional y en la prensa local en los cuales habían sido detenidos algunos elementos vinculados a las pandillas de Haití con dinero, pasaportes y la encomienda de venir a adquirir armas en la República Dominicana. Eso fue principio de octubre de 2023. Luego de eso, obviamente, se produce una comunicación de seis senadores de los Estados Unidos al Departamento de Estado denunciando la situación y a su vez el Departamento de Estado transmite la queja al gobierno dominicano. La embajadora de la República Dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán, se pronunció negando la participación dominicana en esa situación. Acto seguido, el presidente Abinader pues también procedió a negar categóricamente la vinculación. Ahí comienza la cadena de negaciones. La cadena de negaciones. Pero en escalera, ¿no? Primero la embajadora, luego el presidente. Hay que notar un aspecto que el canciller nunca se pronunció sobre eso. ¿Y eso a ti te da a entender qué? Por supuesto. ¿Por qué? Porque se pronunció en junio de este año 2024. ¿Y qué dice el canciller? El canciller en junio de este año dice pide ayuda a la comunidad internacional para detener el tráfico de armas a Haití. Pide ayuda para detener el tráfico de armas. Hacia Haití y lo vincula y lo vincula al tema de la seguridad doméstica de la República Dominicana. Fíjate cómo él hace el redondeo. Entonces, si la embajadora y el presidente lo niegan, ¿cómo es que lo admite el canciller seis meses después, ocho meses después? Pues si tú estás pidiendo ayuda a la comunidad internacional para que te ayude a frenar el tráfico es porque el tráfico existe. El tráfico que negaron los otros dos. Me refiero a la embajadora y al presidente Abinader. La embajadora Sonia Guzmán, embajadora dominicana en Washington. Se niega el tráfico primero y luego el presidente Abinader. Pero su canciller, te dije que no habló hasta ese momento, se refiere en junio al tema en un foro internacional en la ONU y pide ayuda a la comunidad internacional para frenar el tráfico de armas hacia Haití. O sea, que admite que el fenómeno existe. Ese tema vuelve otra vez al silencio a pesar de que medios haitianos continuaban apresando a individuos con la tarea de incursionar en el territorio dominicano a adquirir municiones y pertrechos militares. Hace unos cuantos días la fuerza multilateral de seguridad y estabilidad de Haití que hasta ahora son kenianos los que están los policías kenianos entraron a la escondita de una de las bandas e incautaron una serie unas cajas con municiones que tenían los letreros de la Policía Nacional de la República Dominicana. Repite eso. Hace unos cuantos días efectivos de la fuerza multilateral de seguridad y estabilización de Haití los policías kenianos que están prestando labores de apoyo a la Policía Nacional Haitiana entraron a un escondite de una de esas bandas y encontraron cajas de municiones rotuladas con el nombre de la Policía Nacional de la República Dominicana. ¿En qué medio salió esa información? Salió en varios medios haitianos y aquí también en la República Dominicana varios colegas tuyos se han hecho eco de esa de esa información y ya no sé en cuál de los periódicos realmente pero es salió en un en un periódico de los clásicos dominicanos no tengo conocimiento lo que sí lo he visto he visto en varias plataformas digitales pero déjame repetirlo o sea se está confirmando está la audiencia de que parte del armamento que utilizan las bandas en Haití para desestabilizar ese país los kenianos los que usted conoce los 400 kenianos lograron capturar un botín de municiones y se encontraron con la sorpresa de que tenían el rótulo de República Dominicana de la Policía Nacional de la Policía Nacional de República Dominicana de República Dominicana no más palabras magistrado pero continúe y no sale en los medios formales al igual que muchas cosas que pasan en Haití no salen en los medios formales por ejemplo el cambio del primer ministro de Haití que se dio hace horas apenas tomó 72 horas para ser publicado en un medio en los medios de comunicación de la República Dominicana eso es inadmisible para dada la cercanía se supone que nosotros debemos ser los primeros enterados y se tomó desde el viernes hasta el lunes para un fin de semana completo no salió nada ni en las redes sociales de los medios formales de la República Dominicana o sea que no es de sorprenderse que este tipo de cosas no salgan si es que no han salido ahora bien hubo un movimiento en el Ministerio de Interior y Policía se desvinculó de su función al director de armas y municiones recientemente la semana recién pasada y esa desvinculación es posterior al hallazgo de esas municiones en Haití no hay la Policía Nacional todavía no ha emitido no ha dicho quiénes son los oficiales que están investigando a lo que se está investigando por este tema y ha sido se ha sido muy hermético con esa información lo importante es que ya está claro que había una operación de trasiego de municiones hacia Haití y recientemente yo había dicho creo que creo que aquí mismo contigo que mucha mucha de la carga que va hacia Haití pasa en tránsito por los puertos dominicanos y es posible que en ese tránsito en esa mercancía que pasa en tránsito se estén llevando armas y municiones hacia Haití el ingrediente nuevo de esto es que son armas y municiones en el caso del hallazgo que se hizo recientemente que son municiones de la Policía Nacional y eso es muy grave porque implica una participación de efectivos de alto rango incluso que son los que tienen acceso a todo esto ok antes de que tú continúes yo defino esto que tú estás planteando como otro nivel esto no se trata del militar que recibe dinero en la frontera para dejar pasar aún o quizás decenas de ilegales no esto no se trata del cónsul que vende visas no esto se trata de que desde República Dominicana no es tanto ni siquiera un tema de tránsito sino que parte del armamento de República Dominicana se le está facilitando al vecino pero yendo más allá se le está facilitando ese armamento a un vecino que tiene un discurso totalmente si se quiere opuesto a su otro vecino que es República Dominicana que quien está haciendo negocio con eso que le agarra cuatro que hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos más el que maito que la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró tres y si yo gano a los cuatro veinticinco millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque le agarra cuatro que la lotedón combinando tres numeritos más el que maito mayor y es de lotedón quien está recibiendo ese dinero está quebrando todos los frentes morales digo yo morales en términos de perspectiva ciudadana quien desde República Dominicana esté recibiendo dinero de eso una vez identificado debería ser etiquetado como traidor a la patria simple bueno eso es muy grave eso es muy grave y de investigarse como de forma apropiada deben rodar muchas cabezas ahí cabeza y no cualquier cabeza cabeza de de altos mandos que son los que tienen acceso a ese tipo de cosas pero en en el tema haitiano el tema haitiano es muy complejo hay un nuevo primer ministro en haití alis didier feeling me es un empresario haitiano ya no es un político no es una persona vinculada al partido demócrata como era Gary Connell que era alguien vinculado a los Clinton en la fundación Clinton fíjate que desde que desde que se da el resultado electoral en Estados Unidos lo primero que hacen es quitar al primer ministro haitiano porque están poniendo a alguien que hable el idioma de los nuevos administradores de Estados Unidos y Estados Unidos no quería Gary Connell porque era 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 de los Clinton había que sacarlo los haitianos procedieron a moverse rápido igual que hicieron los israelíes con Joab Galán con el ministro de defensa dos días antes de las elecciones Netanyahu desvinculó a Joab Galán porque había había que buscar a alguien que se entienda con el nuevo mando que viene eso lo mismo hicieron los haitianos fíjate que voy mira fue a Israel y vine a Haití ahora que viene detrás de 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 esta nueva designación viene un cambio de la ministra de las relaciones exteriores de Dominique Dupuy Dominique Dupuy es la bueno no sé si este segundo todavía sigue siendo la ministra pero va a salir del cargo Dominique Dupuy es tiene una línea un discurso duro contra la República Dominicana parece que en el gobierno Leslie Voltaire es un hombre de discurso moderado y está buscando un primer ministro y nombrarán probablemente algún ministro de relaciones exteriores con un discurso más moderado a la República Dominicana parece que se está buscando una línea de entendimiento para retomar el diálogo entre los dos países bajando el tono del discurso ya que hay que estar atento ahora bien hay un fenómeno que debemos observar nosotros en Haití y es a esa señora a Dominique Dupuy porque Dominique Dupuy es una intelectual de gran calado y tiene un discurso muy recio contra la República Dominicana y va a aspirar a la presidencia de Haití y ella conecta con las élites y es un no es Claude Joseph que es un individuo tosco rechazado por las élites haitianas esta señora esta señora es aceptada una señora muy culta era embajadora ante la UNESCO o sea es de la oligarquía haitiana que tiene un discurso radical contra la República Dominicana o sea que ahí tenemos que observar que va a pasar con esa señora dirá ella de casualidad que que República Dominicana le robó lo que hoy es como como nación en términos de territorio Haití bueno no y no no solo eso son la es el lenguaje es la semiótica de la política esta señora mientras el discurso sube de tono entre los dos países ella se va a Inglaterra a rescatar el documento del manifiesto de independencia de Haití donde está la firma de su bisabuelo que era uno de los independentistas haitianos o sea mientras el país se está cayendo a pedazos ella va a rescatar eso donde está el nombre de su bisabuelo como independentista o sea la señal que eso manda es es que ella es una patriota por Yusangui vamos a decir entonces hay que hay que ponerle atención porque los intelectuales cuando se radicalizan son muy difíciles de combatir y yo no y yo francamente no veo que en República Dominicana estamos desarrollando una narrativa que nos permita defendernos de una embestida ideológica tan fuerte como esa pero y como vamos a estar desarrollándola si tenemos a una parte de nuestros intelectuales haciendo un proceso revisionista de la ocupación militar de 1822 a 1844 planteando que no existió tal ocupación militar comenzando por ahí o sea el relato fundacional de República Dominicana ellos lo han sometido a un juicio crítico y fruto de ese juicio crítico se demuestra que es falso que no hubo tal ocupación parece ser que ellos no se han detenido a pensar que si tú desmontas el mito fundacional de una nación la conclusión lógica de ese proceso es la destrucción de esa nación así es y no hay del lado oficial no hay una voluntad o por lo menos acciones concretas para para promover otro discurso o sea nosotros no estamos no está el gobierno dominicano no está promoviendo la narrativa cultural social e histórica que nos permita defendernos de esa embestida ese es un muy buen punto eso que acabas de decir nos están dejando huérfanos en ese aspecto así es fíjate que hace apenas un poco más de un año es que se decide crear un instituto dominicano de asuntos haitianos en medio de un paquete de medidas que anuncia el gobierno pero yo no he visto todavía quien lo va a dirigir como va a funcionar simplemente vi el anuncio entonces no hay una plataforma ideológica para producir esa narrativa histórica cultural social que nosotros necesitamos para defendernos de esa de esa narrativa tampoco tampoco hay un esquema de integración para esa nueva masa poblacional de hijos de haitianos que están naciendo en República Dominicana sin duda y a eso tienes que sumar de ñapa como dicen por ahí en que nuestros jóvenes están ocupando su tiempo con que nuestros jóvenes están formando sus mentes los dominicanos el caso y voy a poner un símil distante el caso francés Francia importó mano de obra de las de sus de sus países que eran antiguas colonias la importó a a a a su territorio pero la ponía en guetos o sea en poblaciones que le armaban para eso con policía su servicio de salud todo ahí conectado con una línea de transporte a la gran ciudad para que vayan a trabajar que sucede esa gente hizo vida allí tuvo hijos tuvo se reprodujo hizo vida dio lugar a una nueva generación de franceses que no se sienten franceses porque no se no no se le incluyó en el relato cultural social histórico de Francia entonces nosotros tenemos poblaciones masas poblacionales enormes que están han nacido aquí son dominicanos porque legalmente lo son pero no sienten ninguna vinculación con el relato histórico cuando le hablan de cualquier símbolo patrio él entiende que no es a él o a ella porque no ha sido integrado a la sociedad de forma efectiva mediante el sistema de educación y mediante la narrativa cultural y eso es peligroso ahora tenemos que saber calibrar bien como país porque tú acabas de dar un dato muy interesante tú has dicho que las nuevas autoridades haitianas lo cual en sí no es una novedad porque Haití cada está cambiando digamos de autoridades con mucha mucha frecuencia pero dices que quien está al mando ahora está buscando entenderse con República Dominicana pienso que de ser así como tú acabas de revelar es una gran oportunidad para que por fin incluso el propio presidente Luis Abinader comience a manejar el tema haitiano de cara a sus homólogos con un etos de armonía porque caramba es decir no se puede pasar ocho años de abalazos con el vecino si de repente este elemento que está en Haití ahora repíteme el nombre please Didier Fitz y la y la y la y la ok si este elemento entiende de manera prudente y hasta sabe diría yo que no es conveniente tener una relación totalmente si se quiere vehemente con República Dominicana pues lo cual es lo acertado por cierto pues genial o sea excelente y si a eso tú le sumas que supuestamente Donald Trump no no se no va a tener injerencia en la política de de interna de otros países en torno al tema ilegal pues perfecto entonces ahí ya como que completamos como se dice la cuadratura del círculo hay una realidad la están reflejadas en el resultado electoral de Estados Unidos en el sur de la Florida la cuarta etnia en población son los haitianos nosotros somos la número 6 o sea hay más haitianos en la Florida que dominicanos en el sur de la Florida sur de la Florida o sea Miami y de ahí para abajo hay más haitianos que dominicanos cuarta etnia versus sexta etnia nosotros somos el número 6 entonces electoralmente eso tiene un impacto recuerda que por primera vez en mucho tiempo los republicanos ganaron en el área de Miami las elecciones y eso puede tener un impacto en la política hacia Haití o sea las cosas se van a manejar un poco diferente yo no estoy diciendo que se va a resolver el problema sino que va a haber un cambio de administración en el enfoque hacia la política haitiana entonces probablemente ese cambio es lo que está motivando el movimiento de fichas el nuevo primer ministro Didier Phil Sillenme es un empresario haitiano no es un político no es un burócrata no es alguien que haya estado conectado a la ONG o sea era de hecho cuando se fue a designar a Gary con él era la segunda opción o sea que siempre se estuvo ventilando y era al que los empresarios haitianos querían o sea Gary Connell lo pone por sus conexiones con la fundación Clinton o con los Clinton es que gana y lo colocan ahí pero la opción que querían los oligarcas haitianos era a Phil Sillenme tú crees que sea sostenible en el tiempo las repatriaciones el gobierno reporta que en un mes sacó del país a más de 61 mil vecinos eso es insostenible es insostenible ni siquiera Estados Unidos pudo pudo repatriar la cantidad de personas que se proyecta por ejemplo si son 10 mil a la semana son 52 semanas tú estás hablando de que va a deportar medio millón de personas en el año de mayores deportaciones en Estados Unidos la administración Obama deportó menos de 500 mil y son los Estados Unidos con todos los recursos que tienen las agencias en aquel país o sea que eso es utópico eso se podrá hacer un mes probablemente pero eso es insostenible eso es sostenible y el gobierno dominicano tiene que de alguna manera llegar a un entendimiento con el gobierno haitiano aún para facilitar esas repatriaciones y obviamente para quitarnos de encima a los organismos de derechos de derechos fundamentales los organismos internacionales porque ciertamente la república dominicana está violando los protocolos internacionales en las deportaciones que está haciendo eso no es un secreto dices que está violando protocolos claro la ley la ley de migración nuestra ley de migración es clara y dice como que se deporta y que hay que hacer por ejemplo cada deportación tiene que ir acompañada de una resolución por escrita debidamente por escrito perdón debidamente motivada y recurrible recurrible ante los tribunales por porque tienen que respetar las normas del debido proceso entonces eso no se está haciendo lo que estamos viendo es que lo están subiendo en un camión lo están llevando a Jaina para una supuesta depuración que nadie sabe cómo se hace y luego vemos un autobús que cruza la frontera entonces eso por un lado por otro lado hay que notificar al consulado del país del cual el nacional de cual es ciudadano la persona que se está deportando y notificar por último a los consulados dominicanos en el país receptor de la deportación para que lo coloquen en un registro de inelegibles para obtener visado y no vuelva a entrar ahora eso es lo que está haciendo la república dominicana a mí me parece que no yo no yo entiendo que aquí no hay la capacidad para producir 10.000 resoluciones de deportación a la semana y mucho menos tenemos capacidad en los tribunales dominicanos para recibir miles de impugnaciones para lo cual hay un solo tribunal que es el el tribunal superior administrativo que tendría que conocer todo eso y yo no he visto que se está haciendo nada de eso Eliseo pero y no se podría adoptar una una si se quiere un ambiente más bien o un marco más flexible porque no es posible que nosotros querramos de repente ser más papistas que el papa frente a un intento de país en donde ni siquiera se respeta eso de la documentación y si no hay documentos que avalen la identidad de Juancito Pérez por ejemplo bueno pues en esa misma línea en ese país a ese Juancito Pérez sin documento se le podrá procesar pero ese elemento que no se puede procesar porque no es identificable sentirá al mismo tiempo el la chispa el aliciente necesario para delinquir porque sabe que fácilmente podrá salirse con la suya o sea ante todo eso que venga de repente República Dominicana ahora decir no hay que hacer un proceso no que el papel no que miren que tráiganlo para acá estaríamos Eliseo jugando con fuego jugando con fuego porque yo no conozco un episodio histórico en el pliego amplio y profundo de la humanidad parafraseando a Toynbee en donde el civilismo en su respuesta civilizada haya logrado domesticar al salvaje lo que yo conozco es el salvaje que derrota al civilizado y que si la historia humana tiene suerte entonces ese salvaje que derrotó al civilizado absorbe su cultura y fruto de ese proceso se eleva ejemplo la caída de Roma y los bárbaros simple si es cierto lo que pasa es que nosotros no tenemos dos derechos nosotros tenemos un solo derecho nosotros no tenemos un derecho para salvajes o un derecho para determinado grupo ciudadano es una sola ley de migración que hay que por cierto tiene 20 años no es nueva o sea el que nosotros no hayamos como país no lo hayamos cumplido o no tengamos la infraestructura es culpa nuestra y de nadie más o sea tú tienes una legislación ahora que puede hacer el gobierno puede declarar una emergencia migratoria un estado de emergencia y saltarse algunas de esas garantías en ese caso va a ser una una excepción pero eso hay que dotarlo de 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 juridicidad cuando el gobierno dominicano anunció las deportaciones hace unas cuantas semanas la respuesta ese mismo día del 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 ministerio de la relación exterior emitió dos dos respuestas una tomando nota de la decisión y la otra abriendo un operativo para dotar de pasaporte a todos sus ciudadanos en República Dominicana el operativo para dotarlo de pasaporte iba a funcionar en Santiago en la provincia de Santo Domingo y sabe dónde el otro en la Altagracia en Verón iba a funcionar en la otra tres oficinas de pasaporte y ellos tienen un operativo permanente para dotar de pasaporte a todos sus ciudadanos o sea que eso de que de que de que no están identificados eso eso no es una 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 algo que se aplique de forma universal cierto hay muchos que no están identificados pero hay muchos que sí tienen su pasaporte y si está identificado usted tiene que deportarlo con una resolución no puede ser como se está haciendo ahora a menos que nosotros aprobemos las dispensas legales correspondientes y lo y entonces procedamos lo que pasa es que nosotros somos un país portador neto de migrantes 2.8 millones dominicanos viviendo fuera que y muchos de ellos se benefician de esas garantías emiratorias por los tratados y la reciprocidad bueno gracias Eliseo Eliseo Almanzar por compartir estas primicias reflexiones sobre temas que están pasando de aquel lado que no no han querido salir o no los han dejado salir en los propios medios dominicanos donde deberían estar a la vista y de conocimiento de todo el mundo y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación los que no se han suscrito pueden hacerla ahora activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y de la